Gracias por continuar con nosotros. Platicamos el día de hoy con la doctora Nayeli López. Un músico siempre emprendió un viaje a través de la música, pero también esta carrera le ha permitido, además de la música, como ajedrecista, conocer, viajar, moverse. Platíquenos precisamente sobre estas experiencias. Bueno, yo empiezo, como le comentaba anteriormente, desde chica a jugar ajedrez. Me toca ir a torneos, empezando por torneos de aquí de la región, torneos estatales en diferentes partes, el estado de Chihuahua, en la capital del estado. Después salgo a competencias nacionales, también en varias partes de la República. Me toca jugar en Puebla, en Mérida, en la Ciudad de México, en Guadalajara. Gano el nacional dos años seguidos. Entonces voy a representar a México en el campeonato mundial, en Bratislava, en la República Eslovaca. Y en España, a los 14 años. Entonces sí me toca salir chica, ¿verdad? El país, me toca conocer Viena también en esas épocas. Entonces para mí es algo muy importante, ¿no? Yo creo en mi formación, en lo que voy a decidir para más adelante, para el futuro, ¿no? Conocer una ciudad como Viena, ¿no? Que es la cuna del arte, pues fue muy impactante para mí. Al siguiente año voy a Hungría. También el mundial se celebra en Hungría. Y ese mismo año me toca ir a la Olimpiada a Moscú, ¿no? Me toca estar allá en diciembre con un frío bien fuerte. Y siempre me gustan los viajes, ¿no? Aparte, desde chica también con mi familia. Hacíamos en los veranos viajes muy largos. Nos íbamos en carro desde aquí. Desde Juárez una vez nos fuimos hasta Cancún en carro. O sea, toda la república. Y desde ahí me encanta viajar, ¿no? Luego ya más adelante hay la oportunidad. Estoy en este grupo que se llama Los Diez Pianos. Hacemos giras por toda la república. Un grupo que tiene éxito en México. Viajamos también toda la república, ¿no? Tocamos también desde Tijuana hasta Cancún, en el Teatro de Cancún. En la Ciudad de México tenemos temporada en el Teatro Insurgentes. Duramos más de dos meses en México. En el Palacio de Minería tocamos en el Auditorio Nacional. En muchas partes, ¿no? En toda la república, en Querétaro. Me toca conocer los teatros más importantes. También con ellos de México. El Teatro Galerías en Guadalajara. El Peón Contreras en Mérida. Entonces, esto de los viajes siempre está muy cercano. ¿Qué es lo que, en particular, que recuerdes que es más significativo, quizá? Para mí fue muy significativo después de la Olimpiada de Moscú. Tenemos la oportunidad, varios miembros del equipo olímpico mexicano, de quedarnos a conocer. Teníamos el vuelo a Frankfurt, Alemania. Entonces, nos quedamos 15 días. Nos quedamos dos semanas a conocer. Entonces, yo tenía 16 años en esa época. Era la más chica del equipo olímpico. Y para mí era una maravilla, ¿no? Para mí es una maravilla ir y conocer Italia. Bajamos desde Frankfurt. Nos fuimos a Italia. Paseamos por Roma, Venecia, Florencia. Y regresamos por Suiza. Entonces, en esa época yo recuerdo muy bien. Estaba en tercer semestre de preparatoria aquí en Juárez, en el TEC de Monterrey. La clase de Historia del Arte era mi favorita. Entonces, todo ese semestre antes de ir a este viaje, ¿no? Que yo ni me lo espero ni me lo imagino todavía, estudiamos todo lo que es Roma, ¿no? Todo el arte, todo el arte renacentista. Entonces, quizá por eso es que me acuerdo mucho de este viaje, ¿no? Aparte, nos toca estar en la misa de Navidad con el Papa, con Juan Pablo II. Nos toca pasar Navidad en Roma y es maravilloso, ¿no? Es una de las experiencias que cuento como las más bonitas. Así como también lo fue ir al jubileo en el 2000, en el año 2000, otra vez con Juan Pablo II. Voy a hacer un... Hacemos un cuestionario aquí en Vida Académica. Son algunas preguntas. Y bueno, vamos a iniciar la primera, aunque podría parecer como muy evidente, pero ¿cuál es el sonido o el ruido, la música que más disfrutas? Bueno, pues siempre tuve el gusto por la música clásica, ¿no? Es lo que más me gusta. Yo creo que desde chica sentí que una afinidad grande con la música clásica. Además de la profesión de la música, ¿qué otra te hubiera gustado desempeñar? Bueno, por esto de los viajes y todo, a mí siempre me gustó mucho el turismo, la administración hotelera. En esto de los viajes del ajedrez, me tocó conocer jóvenes que hacían su servicio social en otras ciudades. Me acuerdo muy bien una vez en San Luis Potosí, una chica estaba en uno de los lugares históricos del centro de San Luis Potosí, y nos lleva a conocer y nos platica. Yo estoy estudiando turismo, entonces eso me llamaba mucho la atención. Y yo decía, ¡ay, qué padre! Qué bien, me gustaría quizás hacer algo así también. Pero la música siempre estuve en primer lugar. ¿Algún músico, algún pianista, preelecto? Me encanta la música del periodo romántico, que fue ese periodo, ¿verdad? En la historia de la música es cuando el piano está en la cúspide, ¿no? Es el instrumento de mayor popularidad. No sé, demasiados compositores en el romanticismo para piano, ¿no? Me encanta Chopin. Schumann Mendelssohn, listo. ¿Algún lema que defina tu vida? ¿Alguna frase favorita que te guste? Bueno, me lo han dicho, ya van varias personas que me lo dicen, que yo siempre digo, la vida se pasa muy pronto. Y siempre trato de aprovechar el tiempo al máximo por lo mismo, ¿no? Se me hace que cada minuto es oro y que no hay que desperdiciar el tiempo. ¿Algún héroe o heroína? Ay, pues yo siempre pensando en la música, admiro mucho en la historia de la música a Clara Schumann, ¿verdad? Que fue esposa del gran compositor también Robert Schumann y ella fue una compositora. De las primeras pianistas conocidas, de las primeras compositoras en la historia de la música. Siempre ha admirado mucho su vida, su carrera. Doctora Nayeli, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Vida Académica. Al contrario, gracias a ustedes. Vamos a cerrar nuestro programa con tercera persona. Alguien más nos platica precisamente sobre la doctora Nayeli López-Robo. Nosotros nos encontramos hasta nuestro próximo Vida Académica. Muchísimas gracias. Muy amable, muy atenta, muy cordial, muy positiva y pues eso como que se presta a que sea una amistad así muy padre, muy amigable. Y como persona, bueno, pues siempre la he visto en ese sentido, ¿verdad? Una persona sumamente respetuosa, sumamente amable, siempre sonriendo, siempre saludando, jamás. O sea, inclusive a veces la ves en el pasillo y casi se regresa a saludarte y luego ya se sigue en su andar, ¿verdad? Pero para mí es una persona muy preparada, una persona aparte muy gentil y con mucha capacidad porque lo que yo siempre he sabido es de que es, bueno, y la he visto tocar, es una pianista con una capacidad muy grande y aparte también creo que es muy buena ajedrecista también, ¿verdad? Entonces, pues para mí es una persona de las que necesitamos sobre todo aquí en la carrera de música y yo creo para en sí en la universidad, una persona con mucha, mucha preparación. Hace 12 años hice un concierto con el cuarteto que tenía todavía en Ciudad Chihuahua, Chihuahua, un concierto aquí en Parque... Ay, ¿cómo es? Echa mi sal. Un concierto con el cuarteto y terminando el concierto se acercó una jovencita muy guapa con una luz especial y me abrazó y dijo felicidades, felicidades maestra, qué bonito toca, me encanta cómo toca a usted. Bueno, muchas gracias, pero como que siempre me acuerdo de esta carrera. Muy educada, respetuosa, linda, responsable, trabajadora y en el último lugar una mamá excelente. Ella tiene un hijo de un añito y medio y una excelente mamá. Nayeli trabaja mucho también para todos nosotros, sus compañeros de trabajo, sus colegas. Hace los proyectos, siempre está pendiente que tenemos que hacer y nos ayuda. Ella trabaja más que todos. Muy importante, es excelente líder Nayeli también.